Bienvenidos a otro video de Tu Arte 3D. Mi nombre es Damián Falero. En este video te voy a enseñar a calcular el área de un círculo para trabajar con resina epoxi. Si te interesa el video, acompáñanos. El área de un círculo se puede calcular utilizando la fórmula área es igual a pi por radio al cuadrado, donde a es el área, pi es una constante que se aproxima al 3,1416 y r es el radio del círculo. Para calcular el área, primero se debe medir el radio del círculo desde el centro hasta cualquier punto del borde. Una vez que se tiene el valor del radio, se eleva al cuadrado y se multiplica por el pi. El resultado será el área del círculo. Aquí tenemos una imagen gráfica de lo que significa a es igual a pi por radio al cuadrado. Ese es el símbolo del pi, que equivale a 3,1416. Ese es el símbolo del radio, que sería radio por radio, radio al cuadrado. Y a continuación vamos a poner un ejemplo para aprender a calcular el área del círculo. Primer paso. Medimos el radio. El radio mide 0,13 centímetros. Equivale a 0,13 al cuadrado. 0,13 al cuadrado por 3,14 sería el cálculo que tenemos que hacer. Vamos a descomponer. 0,13 por 0,13 nos va a dar el resultado de 0,0169. Lo multiplicamos por 1000 para pasarlo a gramos y nos queda en 16,9. Por último vamos a multiplicar esos 16,9 por 3,14 y nos va a dar el resultado final de 53,06 gramos. Eso será lo que necesitamos para cubrir el ejemplo del círculo que pusimos. Después vendrá la etapa de la resina. Va a depender de la resina que ustedes utilicen, la resolución de mezcla de su propia resina. En este caso nosotros utilizamos una resina que es al 3x1, pero pueden trabajar con resinas al 2x1, al 1x1. Para eso les dejamos un video aquí arriba para mostrarles cómo se realiza el cálculo de resina para hacer diferentes tipos de proyectos. Si el video te está gustando, te invito a suscribirte, presionar la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos contenidos de resina epoxica. Proyectos como reloj, de pared, geodas, mesas redondas y mucho más podés crear con resina epoxica en este formato de círculo. Basta con aprender a calcular para saber la cantidad necesaria de resina que necesitas para cubrir esa superficie. Siempre ten en cuenta que un kilo de resina te va a rendir un metro cuadrado por un milímetro de espesor. Sabiendo esto podés realizar el cálculo en base a la altura que vayas a necesitar para cubrir esa superficie. Esta es la manera de sacar el cálculo a una superficie circular. Deberás llevarlo a las medidas de tu propia superficie para saber qué cantidad de resina necesitas. Eso fue todo amigos, espero que te haya servido. Suscríbete, seguinos y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.